Capaces de trabajar en grupo de manera instintiva. Capaces de convencer a otras criaturas de sangre fría para que sigan sus órdenes. Son tan ágiles como mentalmente y están bien adaptados a manejar los quehaceres diarios de las ciudades del templo. Actúan como patrullas de largo alcance que peinan el gran continente selvático. Sí, efectivamente, son ellos, los eslizones. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un enfrentamiento en el que vamos a utilizar un ejército eslizón para hacer frente a los demonios del caos. Pedido por Danny Bear, por supuesto, ¿quién no? Me va a pedir estos ejércitos tan complejos de utilizar. Y bueno, vamos a tratar de traer el ejército lo más equilibrado posible dentro de lo que cabe en lo que viene siendo eslizones nada más. Tropas aliadas, 1500. Tropas enemigas, 400. Altamente, bueno, superiores en número, por supuesto. Bueno, pues voy a mostrar ese ejercicio que me he traído a ver qué tal nos funciona. Hay entidades de todo tipo. Cuando uno se enfrenta ya a estas composiciones de demonios del caos, como podemos observar, vemos tropas de Nurgle, tropas de Zench, tropas de, bueno, de Corne y demás, ¿no? Claro, es lo que tiene. A ver qué tal se pueden también sacar aquí buenos combos. Al final todos tenemos el mismo presupuesto y, bueno, pues es lo que tiene nuestra batalla es multijugador. Que cada uno gestiona su economía allá como quiere. Bueno, en el frente de nuestra formación, compañeros, no voy a tardar más, hostigadores eslizón, buenos disparos de proyectiles con nuestras cerbatanas, aplicando veneno y, bueno, un dolor ligero, pero molesto, ¿no? Somos muchos, hay muchísimos elizones, con lo que, pues nada, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Somos bastante ágiles y móviles, o sea, que podemos volver para atrás, refugiarnos en nuestras líneas de infantería, incluso desplegar en vanguardia si queremos hacer alguna excursión por ahí, ¿no? Y atrapar las espaldas por parte de nuestro enemigo, o sea, que está bastante bien. También he contado con dos regimientos de corte de elizones normales, ¿vale? Con jabalina. Son los elizones básicos que normalmente cuestan 300 de oro, ¿vale? Pues gastándote 400, ¿no? Lo que son 100 más de oro, cuentas con este lanzamiento de jabalinas que por lo menos ya te asegura que van a hacer algo de daño, porque los otros no hacen absolutamente nada. También aplicaremos veneno, lo único que tenemos, nada, pues tres ráfagas. Enseguida se gasta la munición, pero bueno, pues para eso están aquí, ¿no? Unos lanzamientos de jabalina, aplicamos el veneno y daño y ya habrá tiempo de ir cuerpo a cuerpo, a ver si fuera suficiente, porque mi intención es dar una ligera ayuda a los elizones cresta roja que los tenemos detrás. Estos elizones cresta roja, ellos por lo menos aplican ya una penetración de armadura, no está nada mal, tienen aquí unos buenos martillacos, con lo que, bueno, esperamos grandes cosas de ellos. También cuerpo a cuerpo aplican veneno y cuentan con furia asesina, algo que está bastante bien. ¿Podemos comer mucho daño por proyectil? Sí, pero bueno, en este caso, ¿no? Los tenemos muy atrás, también tenemos otros que están delante, que van a absorber y responder a esos lanzamientos de posibles proyectiles que nos pudiéramos encontrar, así que en un primer momento no habría mucho que temer, ¿no? Los tenemos todos por aquí, fijaos qué cantidad de elizones que hay por aquí. Bueno, tenemos también por aquí un jefe eslizón, con la montura aquí del terradón o estegadón, o como se quiera llamar esta criatura, con lo que también contaremos con un lanzamiento de proyectiles que no está nada mal, ¿no? Aplicando veneno, tal, daño a distancias. Luego cuerpo a cuerpo podemos meter buenas cargas, sobre todo contra infanterías y si no, bueno, pues contra entidades únicas vamos a contar con una penetración que no está mal del todo. Simplemente le he aplicado el escurridizo para que tenga más velocidad y cuerpo a cuerpo. Va a meter alentar y algo muy interesante, que el tambor de guerra, que va a sonar por todo el abismo, más 5 a la velocidad, más 5 a la bonificación de carga y por lo menos más 4 al liderazgo que nos va a venir bien siempre contra elizones, ¿no? Ese alentar y esa mejora de liderazgo, pues nos viene bastante bien. También me he traído al oráculo del Lizón, ya vimos que venía aquí en esta criatura, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, esta ciega que dispara proyectiles con penetración de armadura, que lo hacen bastante bien. Encima viene ese proyectil con bonificación contra grande y veneno. Ya lo hemos utilizado muchas veces en el Warhammer 2. Y bueno, le he traído para la ocasión la forma salvaje, ya que por 4 puntitos de magia nada más aplicaremos más 25% de daño por arma básico y de armas con penetración. Aparte también un más 30 a nuestra armadura o a quien yo quiera tirárselo. Sangre terrenal para tirarnos curaciones. Bolita de fuego para ir degastando a una entidad única distancia si fuera necesario. O bandada de muerte para hacer un daño en área que nunca viene mal, ¿no? A esas pelotillas que dan. Bueno, obviamente, bastante movilidad y bastante salud, ¿no? Que nos puede aplicar gracias a este oráculo del Lizón. También, obviamente, por estar montado en esta criatura, ¿no? Vamos aquí a hacer un área de terror, ¿no? Que, pues, nos suele venir bien, ¿no? Las entidades gigantescas no están nada mal. Bueno. En la parte trasera he traído un regimiento de Lizón Escamaleón con un puntito de rango para que apliquen también venenos en lanzamiento. Ya sabéis que estos disparan hacia todas las direcciones como si de unos sombríos se tratase. Y, como no, van a estar comandados con la expedición aquí de Oxyhotel, el niño que perdió la flauta de música y compró una en una tienda de subastas. Aquí tenemos a Oxyhotel que le... Bueno, ya sabemos, este tío que viene con esa acechar, ¿no? Disparo en movimiento. Es muy frágil, pero muy escurridizo a su vez, ¿no? Daños mágicos con sus disparos. También aplica la penetración de armadura y veneno con su lanzamiento, por lo que no está nada mal. Le he traído la cervatana dorada para que potencie aún más y, bueno, sobre todo ese impacto que tira. Tarda mucho en recargarse, la verdad, pero luego viene bien, ¿no? 120 segundos, fíjate, de recarga. Despliegue en vanguardia, acechar... Bueno, un general económico con lo que ya me permite sacarme, ¿no? Sobre todo estas dos entidades gigantes para tener un poquito de grueso en el ejército. Si nos enfrentásemos a un ejército relativamente normal, porque ya veremos a ver qué combos se han traído por ahí. Bueno, también he traído a estos elizones camaleón que son mucho más poderosos, ¿no? Son rojitos, elizones de cresta roja de renombre. La corte de Sotac. Compañeros, cuerpo a cuerpo con veneno, penetración de armadura, pero lo más importante, indesmoralizable. Vale, algo que, bueno, pues viene bastante bien. También lo voy a tener en la parte trasera. Que estén aquí metiendo también, por lo menos, una unidad que sabes que te vas a asegurar que hasta final de batalla va a estar, ¿no? Fijamos aquí, un despliegue bastante amplio a poder ser. En la que, pues eso, ¿no? Poder luego darnos una ligera cobertura con las entidades de infantería por la parte trasera y demás. Lo que pasa es que nuestro rival, pues mira, últimamente estoy en racha y no paro de toparme con rivales extraños. Nosotros, por aquí se vienen dos regimientos de nurgletes, uno de ellos subido de rango, imagino que le sobraría ahí unos pocos puntitos. También se ha traído a unos desangradores de corne, no son los de élite, por lo que no traen esa marca en la frente, pero, bueno, cuentan con una penetración de armadura envidiable. También tiene por aquí otros regimientos de desangradores, con lo que las armaduras no las van a pasar por el forro, pero en nuestro caso, pues no tenemos. Un glorioso incinerador de Zenge, con la que, bueno, pues ese fuego mágico que nos hace daño increíble a distancias, pues va a ser muy molesto, la verdad que hace mucho daño a esta criatura. También se ha traído unos horrores rosas, que vienen con la barrera, obviamente, no esperamos menos. Mucho daño también de proyectil, la verdad que es un proyectil muy molesto. Intentaremos taponarlo con algo, a ver si fuera suficiente, en fin. Ya sabemos que duele bastante. Combo aéreo muy, muy, muy doloroso y destructivo y peligroso. Un devorador de almas, pelado, simplemente los estados naturales, tratando de economizar para sacarse el máximo potencial posible, ¿no? En cuerpo a cuerpo, por un bajo coste. Se viene también Ulgor Rojo, sino que un general genérico, aquí por parte de Cornel. Yo no lo he usado hasta ahora, pero, bueno, es bastante duro, ¿por qué? Porque mira lo que tiene. Festín de sangre, regeneración en combate cuerpo a cuerpo. Ojo porque esto no lo tiene cualquiera. Y, bueno, al final se le hace un personaje incómodo, porque tiene 8500 puntos de vida, 90 de armadura, no está nada mal. Y, bueno, unos estados bastante duros. Bonificación contra grande con sus golpetazos. O sea que, cuidado con este tío, que puede ser bastante molesto. Portador de la muerte, con lo que potenciará más 50 el daño por armas básicos y el 50% de penetración de armadura. Cuidado con todo esto. También la masacre demoníaca, que le va a dar más 60% de bonificación a la carga y más 25% tanto de por armas básicos como de armas perforantes. Cuidado que se aplica estas dos cosas a la vez, que pasa a ser un bicharraco de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, ya viene evidentemente con la marca de Cornel y... impulsado por la rabia. Se viene también un portador de la plaga de Nurgle montado en el abejorro, por lo que va a tratar aquí de molestarnos con el foco de la virulencia que mete aquí en área más penetración de armadura y daño más 24 al cuerpo a cuerpo. Cuidado con todo esto. Afición inmunda, que a una entidad única nos va a hacer bastante daño. También se ha traído la regeneración para tirarle la curación a alguien. Y, bueno, ya las pasivas de Nurgle que también nos van a molestar. Es lo bueno que tiene, ¿no? La de demonios del caos que pueden meter ese poquito, ¿no? En área, ese pequeño impulso que le puede venir bien. Bueno, si se va por ahí de excursión muy lejanamente con sus personajes, ha dejado un segador aquí. Pues imagino que también, aparte de golpear, que cuente con ese alentar para el ejército para que sus entidades no le desvanezcan. Compañeros, no vamos a molestar más. Fijaos aquí que dragón hay más chulo. Comienza la batalla. Bueno, en un primer momento digo, vale, sí, bien. Dani Bear, quería aquí una batalla con eslizones. Voy a reposicionarme un poquito. A ver, mientras pienso un poco cómo llevar a cabo todo esto. Sé que hay baja probabilidad, ¿no? De que puedan resistir nuestros proyectiles. Sé que por un lado estoy feliz, pero con tanto personaje aéreo y tan quieta, a ver que esto cómo me lo saco de la manga, ¿no? Veo que nuestras entidades únicas lo van a pasar realmente mal. Así que nada. Empezamos con un primer lanzamiento, hostigamientos. Vamos aquí a hacer ese disparo de cervatana con veneno que tan molesto le son a todas las entidades. Obviamente nos comemos una primera carga. Por aquí voy a tratar de rodear para no perder tiempo en este enfrentamiento. ¿Me pueden destrozar aquí? Pues por supuesto. Pero bueno, vamos para allá. Reposicionaremos nuestras entidades. Momento de bolita de fuego. Momento de disparar a distancia, ya que con estos disparos metemos muy buen daño con penetración de armadura y bonificación contra el granos. O sea que está bastante bien. El terror empieza a hacer mella en mis entidades de hostigadores. Y por aquí por el frente, pues a taponar, ¿no? Lo que podemos hacer. Vamos por aquí a taponar lo máximo posible. Solo que a distancia me están haciendo mucho daño. También aquí aguantaremos el combate lo máximo posible. Mientras nos podamos apoyar con el lanzamiento de proyectiles, la verdad que vamos a estar relativamente cómodos en lo que sería con batallas de una infantería. Voy para allá también con estas elecciones que está roja. A ver si puedo neutralizar esos avances. Oxiotel ganando distancias. También vamos a mantener a raya todo lo que podamos. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer estos lanzamientos de proyectiles, gastar y ya está. Estos elecciones camaleón fueron un poco trabados. Lo volvemos a reposicionar. Aquí tiramos una curación para que mis entidades únicas aguanten un poco más. De momento están tanqueando de una manera que no me lo esperaba. Yo pensaba que iban a caer más fácilmente debido al combo aquí. Fijaos que amenaza de criaturas. Y nada, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada más que ver cómo matan nuestras criaturas gigantes. Y nosotros tratando de desgastar a distancia. Mientras aquí apoyamos un poco contra los nubletes. No sé qué se han tomado de estos nubletes. Que están súper fuertes. No entiendo cómo mis elecciones que están rojas se están atragantando. Y eso que están siendo apoyados por ese proyectil. Pero bueno, en fin. Lanzamiento de proyectiles aquí severos. Estamos intentando desgastar las entidades únicas. Como podemos observar, sí es verdad que el portador de la plaga ha recibido daños. Pero como tiene regeneraciones y demás. Pues me va a ser bastante molesto. Fijaos aquí este jefe de Lizón. Como ya enseguida se va por patas. Tenemos todavía al otro. A ver si pudiéramos tratar de aprovechar nuestras potenciaciones. También para que aguante un poco más. Aunque ahora se ponen todos contra él. Y la verdad que hace bastante daño. Este hombre recupera moral. Este jefe de Lizón. O sea que nada. Nos giraremos y seguiremos disparando. Y mientras tanto, pues nada. Todos aquí en posición. A ver si lanzan sus jabalinas. Porque de vez en cuando se ven parados. Ahí están. Bueno, las ráfagas. Y bueno. Mientras los horrores rosas me destrozan a distancia. Yo no llegué siquiera al combate. Fijaos que comemos daño a distancias. Vamos a tratar de nuevo. Ir ahora con dos. Por dos sitios distintos. Para tratar de taponar. Mi frente de batalla se empieza a venir abajo. Por suerte cuento con la corte de Sotek. Que ellos venían con ese indemnizable. Ya lo habéis visto al principio. A ver si me pueden ayudar. Porque está aquí una buena pelota. De inversos y demás. Bueno. Llegamos cuerpo a cuerpo por allí. Como podéis observar. Con estos helizones. Cresta roja. Por lo que me van a liberar estas entidades. Que están recibiendo proyectiles. O si hotel no es para menos. También aquí un poco castigando. Al general. El hongo rojo. Pero bueno. Trae esas regeneraciones y curaciones. Por lo que nos está molestando bastante. A pesar de que está recibiendo un proyectil cruzado. Bastante. Bastante molesto. Está aquí bastante chetado todavía. Fíjate. La abundancia carnosa. Todas las potenciaciones activadas. La verdad que es bastante molesto. Esta criatura. Pero bueno. Disparos de proyectiles en todas las direcciones. Vamos chicos. Os necesito. Por aquí estamos metiendo presión severa. A estos horrores rosas. Que vienen a acompañar. Esta corte de helizones con jabalina. También. A ver si entre todos. Pudiéramos. Atacar. Y acabar con esto. Esto es porque se han parado aquí. Porque hay un horror rosa solo. Venga. Venga hombre. De todos. Hay que luchar. Bueno. Esos nurgletes. Sorprendentemente. Como podéis ver. Prácticamente. Me han neutralizado la entidad. No lo entiendo. No lo entiendo. Que es lo que ha pasado ahí. Que se han atascado bastante. Pero bueno. Ahora mismo. Me atrapan de nuevo. El jefe de helizón. Que había recuperado moral. Obviamente le van a castigar bastante. Pero bueno. Nosotros aprovechamos para reposicionarnos. Y ir bajando el resto de entidades. Los desangradores se desvanecen. Por fortuna. Los teníamos aquí taponados. Con esta corte de helizones con jabalina. Ligeramente. Económicos. Y nada. Reposicionándonos. Helizones camaleón por aquí. Osiotel igual. Osiotel igual. Osiotel. Que no nos neutralicen. Y como podemos observar. Estamos haciendo un desgaste bastante severo. Sobre todo aquí. Al general. Hugo Rojo. ¿No? También ha recibido bastante. El devorador de almas. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Bolita de fuego. Ahí que se come de nuevo. Ahí está. Recibiendo el máximo daño posible. Vamos aquí. Con el oráculo elizón. A ver si pudiera tirar. Algún escupitajo más. Parece que sí. Han logrado aquí un impacto. Contra el devorador de almas. De unos pocos cates más. Pues le van a hacer daño. Ahora ganaremos distancia. Porque por aquí nos hemos trabado. Pero bueno. Alguna jabalina que otras. Se siguen comiendo. Osiotel de momento. También bastante cómodo. Él sí que está pasando desapercibido. Por todos los lados. Mientras están haciendo todos aquí. Un buen lanzamiento de jabalinas. Sí podemos decir. Que ahora mismo. Está bastante débil. El general. El ejército enemigo. Y por aquí. Los elizones que está roja. Se vieron. Destruidos. Por los horrores rosas. Pero bueno. Por fortuna. Teníamos también esta corte de elizón. Ahora sí. Estamos superiores en número. Y deberíamos de vencer. En este enfrentamiento. Bueno. Mientras tanto. Por este otro lado. Salimos bastante perjudicados. Con el oráculo elizón. Curación de nurgle. Que se viene para esta zona también. Intentando regenerar. Ahí está. Con la abundancia carnosa. El devorador de almas. El hongo el rojo. Parece que. Lo da ya por perdido. Taponamos con estos elizones. Cresta roja. Mientras con los demás. Seguimos reposicionándonos. Gastando munición. Que por cierto. Ya nos vamos quedando un poco. Sin balas. Así que. Mucho cuidado con esto. Conseguimos desvanecer. Aquí al glorioso incinerador. También tenemos al portador de plaga. Aislado. A ver si fuera suficiente. Para neutralizarlo. Volvemos a reposicionarnos. Hay que gastar. Todo el proyectil posible. Lo malo que el terror. Empiece a ser media. Ya que hay entidades. Bastante bajas. Oxidotel. Aquí recupera moral. Creo que recuperamos. A una de las entidades. Grandes. Puede ser. ¿Dónde están? No, 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 no. No recuperamos nada. Pues ya nos hemos quedado. Sin magias. Pero bueno. Oxidotel por fortuna. Está bastante entero. Intentando darle el golpe final. Aquí al un gol rojo. De verdad que está. Muy, muy dañado. Bueno. Mientras se queden aquí trabados. Ahí está. Más lanzamiento de proyectil. Esa distancia. Es una batalla. Muy molesta para el rival. Conseguimos neutralizársele al un gol rojo. Ahí está. Míralo. Desvanecete. Cabrón. Ahora. Puro menos. Y nada. Bueno. Ahora ya la cosa por lo menos. Se centra en tan solo el devorado de Real Marraki. Bueno. Vamos a lanzar todos nuestros proyectiles. A ver si fuera suficiente. Vamos a tener que reagruparnos. Lo malo que el portador de plaga de Nurgle sigue intacto. Ahora mismo le mete mucha presión a Oxidotel. Oxidotel intentando sobrevivir. Bueno. Vamos a taponarlo con nuestras entidades únicas. Ahí viene de nuevo. Si me matan a Oxidotel la batalla se ha acabado. Me escondo bajo las tripas del Estegadón. Este muerto. Oxidotel. Cuidado que la moral se le empieza a venir un poco abajo. Se ha sido muy muy presionado. Pero bueno. Vamos a intentar escabullirnos. Intentando apoyarnos también con nuestro ejército que lo hemos replegado. Lo tenemos todos en un núcleo. Poca munición ya. Pero bueno. Seguimos aquí haciendo un buen disparo. Fijaos como está comiendo de daño este devorador de almas. Oxidotel tengo que traerlo como sea a la zona de confort. Es muy escurridizo. Fijaos que muchos impactos no logran impactar. Ahí está. Nos colamos entre nuestro ejército. Intentando cubrirnos. Cuidado que este hombre es muy... ¡Dios! ¡Qué hachazo se ha llevado! ¡Oxidotel! ¡Coge la flauta! ¡Oxidotel! ¡Que vienen a por ti! ¡Que vienen! Bueno. Seguimos aquí manteniendo distancias. Haciendo uno su último lanzamiento de proyectiles. Vamos a tratar aquí de rodear. Parece que el portador de la plaga está diciendo basta y se empieza a desvanecer. También el devorador de almas está titubeante con su moral. A ver si fuera suficiente. Oxidotel vuelve a reposicionarse y haciendo el lanzamiento de jabalina. Tiene que estar aquí en esta zona central para recuperar el moral. Venimos con las últimas fuerzas que nos quedaban de deslizones que está roja. Cuidado que el liderazgo flaquean. Pero seguimos metiendo presión. Conseguimos desmoralizar al devorador de almas que no puede más. Está rodeado de todo. El desangrador se queda aquí solo también. Cuidado. Cuidado Dios. Auténticos destrozos que nos están haciendo. Pero con ello podemos lograr la victoria. Si seguimos centrándonos. Oxidotel se queda todavía con bastante salud. Le queda algo de munición. Esto no está nada mal. Y ahí tenemos el golpe final que pudiéramos hacer ese lanzamiento. ¡Oxidotel! Te han dado. Te han dado, tío. Pero estás aguantando. Bueno. En la barra de poder no os penséis que está de todo a mi favor. Glorioso este desangrador está. El segador, perdón. Está aquí desde luego que disfrutando. Una masacre de la sangre bastante buena. Korn estará orgulloso de él. Pero bueno. Podemos aquí un poco neutralizarlo. Vamos a ganar un poco de distancia porque parece que Oxidotel no está logrando disparar. Mientras el segador está totalmente rodeado. Desde luego que tiene problemas. Pero yo no lo veo claro del todo. A ver si Oxidotel consigue hacer un disparo certero. Esto puede marcar la diferencia. Están todos aguantando bastante bien. Cuidado porque se desvanece. Se desvanece el segador. Y con ello, compañeros. ¡Dios! Un último espadazo el cabrón. ¡Ahí está! Esa última ráfaga de Oxidotel con la habilidad que tenía de la flauta. Fijaos el salto que pega el tío para hacer aquí el lanzamiento de jabalina. Consigue impactarle la cabeza al segador. Y con ello, obtenemos la victoria. Y mirar la cabeza del segador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dani, espero que esta batalla te sirva. La primera que he jugado con ellos y me pude alzar con la victoria. Ha sido bastante divertido, la verdad. Lo único que me ha dejado un poco de sabor de boca amargo, ¿no? Estos los Cresta Roja, tío. O sea, no entiendo cómo sufrieron tanto contra los Nurgletes. Sí que lograron hacer algo de bajas y demás. Pero hostia, tío. ¿Desde cuándo los Nurgletes están tan chetados? A ver si voy a tener que cambiarlos. Ahora mismo los bárbaros hacen menos daño que ellos. Bueno, el hongo rojo hizo bastante daño. 11.500 de daño por aquí. También el devorador de almas con 128 muertes. 13.000 de daño infligido. No está nada mal. Bien por aquí el propagador de la plaga esta de Nurglet. Bueno, restando desde luego el incinerador hizo un auténtico destrozo en mis infanterías. Pero es que donde lo pongas, tío. Quizás si hubiera tenido una entidad de caballería o algo así oculta en los bosques me hubiera venido bien para atraparle esta entidad. Y haber impedido todo esto. Pero claro, entonces ya no saltaríamos lo que nos ha dicho Danivear de traer un ejército solo de eslizones. También tenemos por aquí estos desangradores que obviamente disfrutaron bastante pero debido a que estuvimos hostigando a distancia con el proyectil pues comieron mucho daño y no lograron a lo mejor ser lo devastadores que podrían haber sido contra elizones únicamente. También por aquí el segador que aguanta hasta el final de la batalla pero perdió la cabeza. Los horrores rosas como podemos observar 11.000 de daño también. Es que estos dos proyectiles, tío. Si es que ha traído lo mejor de Zenge, lo mejor de Kornel, lo mejor de tal. Bueno, lo mejor de Nurgle no porque lo mejor de Nurgle es nada. Bueno, pues nada. No sé, no sé cómo me hicieron tanto daño. Bueno, compañeros, a distancia por lo menos pudimos aquí sacarnos el nabo. Y bueno, por lo menos vengamos la muerte de los oráculos elizones y del jefe elizón que iban aquí en sus monturas tan titánicas. Y Oxihotel, el tío, como se escabulló ahí cuando estaba ya que la cosa se estaba complicando, consiguió también hacer 11.500 de daño de entidades únicas todo el rato en la batalla. O sea que bastante bien. Compañeros, espero que os haya molado la batalla. Nos veremos en próximos vídeos y, como siempre, lore en la descripción. Un abrazo y hasta pronto. Chao.